Vos querés bailar Si tienes ganas de bailar Yo te voy A buscar luego a la pista Y giremos Y nos vamos En tu suelo Vos querés bailar Vos querés bailar Vos querés bailar Vos querés bailar Si tienes ganas de bailar Yo te voy A buscárselo A la pista Y giremos Y nos vamos En tu suelo Vos querés bailar 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 Vos querés bailar